Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Actualidad OT donde vamos a repasar lo último que ha salido sobre Operación Triunfo, pero primero como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Actualidad OT donde vamos a repasar lo último que ha salido sobre Operación Triunfo Una semana más, muchísimas gracias a todos los que seguís ahí semana tras semana apoyando estos vídeos de Actualidad sobre Operación Triunfo Ya sabéis, si el próximo lunes queréis nueva entrega de Actualidad OT, lo que tienes que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes Comenzamos con la primera noticia, concretamente el pasado 14 de marzo, Mimi, la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, visitó la Academia de Fama a Bailar Como ya sabéis, Fama a Bailar ha comenzado una nueva etapa en Movistar Plus, en el Canal Cero, que estamos analizando también aquí en el canal por si acaso queréis echarle un vistazo a los análisis que estamos subiendo ¿Y por qué lo visitó? No solamente pues porque ahora mismo pues es alguien conocido, sobre todo por Operación Triunfo 2017 sino porque fue una de las concursantes de Fama Revolution, concretamente hace unos 7 y 8 años más o menos, no sabría deciros exactamente cuánto tiempo La verdad la visita fue bastante interesante, la tenéis disponible también en el canal 24 horas de Fama a Bailar en YouTube y luego aparte en la gala de esa misma noche pues les dio un par de consejos a los concursantes de Fama a Bailar Ya ha sido confirmado el primer disco de estudio de Amaya Romero, concretamente el primer disco saldrá sobre mayo o junio o más o menos por esa fecha será cuando comience a prepararlo y entre los artistas que tendrán, que compondrán las canciones para el primer disco de Amaya se encuentra Rosalén, como ya sabéis Rosalén compuso la canción Al Cantar para Amaya la que en un principio defendía para poder representar a España en Eurovisión así que veremos qué tipo de canciones tendrá este primer disco de Amaya, si algún dueto con Alfred que en un principio parece ser que sí, que seguramente al ver algún tipo de dueto con Alfred o a lo mejor alguna canción original de ella La grabación de la postal de Amaya y Alfred para Eurovisión 2018 comenzará hoy concretamente se va a grabar hoy en las Azores, Amaya y Alfred van a grabarla incluso ha habido una especie de sorteo por si querías ir a acompañarles mientras sucedía esta grabación por lo que en un principio yo creo que la veremos en el Festival de Eurovisión, esta postal pero bueno, a lo mejor la filtran un poquito antes, quién sabe La gira de Operación Triunfo 2017 sigue creciendo, se ha confirmado una fecha para Gijón el próximo 29 de julio, en un principio creo que las entradas ya están a la venta yo lo que siempre digo, daros prisa porque normalmente las entradas vuelan y de momento ya ha habido dos conciertos, el de Barcelona y el de Madrid del de Madrid vamos a hablar ahora El concierto Madrid el pasado 16 de marzo ha sido todo un éxito ante 15.000 personas en el Palacio de Vista Alegre pues todos los madrileños pudieron disfrutar de ese gran concierto de Operación Triunfo 2017 un concierto que no completo del todo porque hay algunas partes que no están pero que puedes disfrutar en el canal de Operación Triunfo en el canal oficial de Operación Triunfo por si acaso no pudiste asistir, como yo, que no pude asistir pues más o menos puedes echarle un vistazo a alguna de las actuaciones y hasta aquí esta entrega semanal de Actualidad OT chicos, si os ha gustado nos podéis dejar cualquier opinión directamente en comentarios o comentar la noticia que más te haya gustado y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior nosotros os vemos el próximo lunes aquí en Playgame con una nueva entrega de Actualidad OT ¿qué tienes que hacer como siempre para no perdértela? vais debajo del vídeo y le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame también os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playgamey.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Google Plus así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si aún no estás suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Playgame y el próximo vídeo que salga Playgame, chao chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!